Si usted grita por Rap Underground, dice y los cristianos tenemos ese rap así, serio, yo no escucho, yo no conozco, bueno pues en el día de hoy nuestro invitado tiene hace rato cantando música así, para el que le guste esa música, para ponerlo a pensar, para ponerlo a analizar esas canciones que te ministran tu vida, eso te tenemos hoy, así que quédate ahí. Para que escuche este conversatorio en los cronistas del rap. Bienvenidos a los cronistas del rap, más que rimas, Punchline, bienvenido mi gente con nosotros, en el día de hoy tenemos a Penny la Atalaya de Ejército de Sion. Me acuerdo yo cuando íbamos a Holy Young, lo veíamos a ese hombre allá y uno, señores a veces uno ve las cosas tan lejos, pues no hace mucho así. No, sí. Te digo que yo vi a Penny, la primera vez que yo vi a Ejército de Sion fue en La Nuñe, que me recuerdo, en La Nuñe. ¿Cómo ahora me acuerdo yo de eso? Que Penny salió diciendo, bueno quizá mi música a ustedes no les va a gustar, porque mi música, la música de nosotros no es muy comercial. Me acuerdo como ahora, digo yo, ajá, pero, ¿y qué fue? Pero digo yo, yo me lo dije, dale, no importa. Yo tenía yo como 18. Penny no se acuerda de eso, ¿no? No, Penny no se acordará de eso, hace mucho de eso. Pero me marcaron su estilo y cómo he visto que ha perseverado. Así que Penny, bienvenido a los cronistas del rap. Gloria a Dios mi gente, gloria a Dios. A todos los escuchas de este programa, saludos a todos, bendiciones a ustedes que puedan tirar para adelante con su proyecto. Gracias, Penny, de verdad. Penny, tú sabes que la razón principal que me movió a mí a decir, queremos tener a Penny en los cronistas del rap, fue que analizando tu carrera, tú eres de los poco altistas que vienes desde allá atrás, de los dos mil y pico, haciendo música que no se ha parado. Tú siempre le has dado can, can, y sobre todo, que hay artistas que tienen mucho tiempo haciendo música y eso, y son un grupo, pero cuando llega el tiempo de la separación, ahí como que se descontrola, como que ahí como que no vuelven a coger piso otra vez. Pero hemos visto que con todo lo que ha pasado, Penny se mantiene. ¿Cuál tú crees que es la clave para que aún desde el dos mil y pico allá atrás todavía tengamos un Penny el día de hoy? Bueno, yo creo que cuando uno entiende el propósito, tú sabes, y uno conoce en el camino que uno está y la labor que uno tiene que hacer, tú sabes que yo empecé siendo líder de jóvenes, al principio yo no, yo bregaba con rap toda mi vida, pero cuando entré a la iglesia, la iglesia era una iglesia RT que no aceptaba el rap, y yo tuve que documentarme mucho, leer mucha Biblia, tú sabes, irme por otro tipo de sendero, que la motivación no sea la música, en lo personal. Entonces ya, al no ser la música en lo personal, yo tenía que trabajar con muchas almas, tú sabes, tenía que evangelizar, buscar personas en la calle, y eso. Mi motivación nunca fue la música, aunque amo la música y me gusta la música que yo hago, pero sé el trasfondo. Es decir, quiere decir que por asuntos musicales, mi vida no va a menguar. O tú sabes, ya me refiero, tú sabes, como se dice éxito musical, no éxito musical. Esa baja, también en el 2014 séptimo se fue para Francia, yo comencé a seguir solo. Mi motivación seguía intacta, tú sabes, porque aparte de que me gustaba lo que yo hacía, sé para quién la hago, tú sabes, y sé en los caminos que estoy. Ok, Penny, escuchando que tú cuentas, que como decimos aquí en República Dominicana, tú vienes de una iglesia RT, ¿cómo tú llegas al rap y cuándo tú conoces a Dios? Porque me gustaría saber, y quizá hay gente que quiere saber, de dónde te viene la música, cómo tú comienzas a practicar la música, eso es algo muy interesante de saber, me llama la atención. Claro, yo conozco la música desde prácticamente principios de los 90, por ahí, la música, el hip hop, tú sabes, ya cuando yo me convierto de grande, porque yo iba a la iglesia cuando estaba pequeño, ¿verdad? Cuando me convierto, ya que me arrepiento, veo las reglas que hay en la iglesia en ese momento, como para el 2003, 2004, por ahí. Cuando yo voy, lo que me dedico es a trabajar con los jóvenes, ya a trabajar con la Biblia y eso, y acepto de que no voy a utilizar el rap, porque en mi barrio ya todo el mundo sabía que yo rapeaba, que hacía freestyle. Ah, tú rapeabas antes de llegar a los caminos del Señor. Exacto, ya en mi barrio sabía eso, pero desde que yo llego a la iglesia, el patrón me pone claro en cuanto a la música, tú sabes, está todo bien, pero esa música no se acepta aquí. Y yo lo acepté bien y seguí adelante, pero ¿qué pasa? En mi barrio hay otra iglesia, donde había una pastora que sí sabía que yo cantaba a trabajar y eso. Entonces sucede que yo, en el mundo, yo había escrito mi primera canción de cristiana, es decir, que yo había escrito canciones cristianas, porque ya yo sabía de la Biblia, sabía cosas y eso. Y un día la mujer recibe una revelación de que me pusiera a mí a cantar en una campaña, diciéndome, eso no en tu iglesia, estuvo hasta en una campaña donde hay mucho inconverso. Y esa fue como mi primera tarima hacia lo inconverso. Y el patrón. Y eso, pero ese fue el problema. El asunto está que, faltando una semana para la campaña, yo me entero que ella invita a la otra iglesia. Oye, tú vas a ver, ya es que yo le había dicho que sí. Y invita a la otra iglesia a participar en la campaña. Entonces ya tú te imaginas que pasaron todas las partes y la última parte, ella habla de mí, ¿verdad? Como testimonio del barrio que los jóvenes conocen y me invita a predicar y a cantar. Bueno, cuando yo empecé a cantar, ya tú sabes, ya sabes que la mitad de la grada estaba media incómoda. Tú sabes cómo son esos cristianos que piensan así. Y más en esos tiempos. Y más en ese momento. Pero, ¿qué sucede? Sucede que a mí se me abren las puertas por los frutos que suceden en ese día. Que se convirtieron todos esos jóvenes, estoy hablando quizás como 50 o 40 jóvenes, pasaron adelante. Esto hizo que la crítica me hermara porque se convirtieron a Cristo. Y escucharon mi prédica al final. Porque a veces hablamos además de música, pero al escuchar la prédica los jóvenes se convierten a Cristo. Y en esa ocasión, esa misma semana, el pastor me dijo. Joel, yo no sé cómo van a coger los hermanos este asunto. Pero yo creo que sí que tú puedes seguir con tu música. Ahí es donde yo digo, bueno, vamos a ver. Pero como quiera, yo duré como un año en prudencia. Sí, porque yo decía, soy muy nuevo y eso. Duré un año en prudencia y en una actividad en la UAS, en una campaña. Es que un pastor me llama, le hice. Yo estaba con unos jóvenes y el pastor estaba predicando. El pastor, yo tenía un poloche de raya. Él dijo, trégame a ese joven que tiene el poloche de raya. Y ahí es donde él me ministra eso. Entonces ya yo lo vi, yo lo vi de Dios. Ya yo dije, bueno, ya es un asunto que no tiene que ver con gente. Y eso. Y de ahí para allá yo empiezo ya todo. Entonces, ¿cómo nace Ejército de Sion entonces? Porque Ejército de Sion, como tú dijiste, Ejército de Sion era un dúo. Exacto. Sí. Es un dúo. Yo lo considero que es un dúo porque nosotros no hemos tenido una separación en sí como los grupos que se separan. No ha sido por inconveniente. Exacto. Nosotros incluso hemos grabado canciones él allá y yo aquí. Pero tú sabes que es difícil porque es Francia. Es decir, nosotros no podemos decir que vamos a ir a la vega a cantar. ¿Tú entiendes? Pero sí hemos mantenido la unidad y hemos mantenido como el mismo propósito. Él sigue haciendo canciones. Él sacó su canal de YouTube, 7.7 Séptimo. Y tenemos dúo. Es más, ahora mismito nosotros vamos a traer una canción. Vamos a tirar un video en enero. Es decir, tenemos muchos proyectos. Es decir, por eso yo no lo siento como que nos separamos. Pero la gente, es claro que la gente me ve en la actividad de solo. Exacto. Sí. Séptimo era de tu misma iglesia. ¿Cómo tú te conoces con Séptimo? No, Séptimo de Capotillo. Séptimo lo conocí yo en la UAS porque estudiábamos publicidad. Los dos. Ok. Ahí que yo lo conozco, Séptimo era cristiano. Séptimo pertenecía a otro grupo. Y ese grupo sí se desunió. Y él y yo teníamos mucha química, hablábamos mucho y eso. Porque, como te digo, yo conocía de la iglesia desde pequeño. Entonces, Séptimo y yo hicimos como dos canciones. Yo me convertí e hicimos, yo creo que el día de la ira, que uno de los discos que la gente decía, ¿y eso? Porque es un disco como de profecía, del fin de los tiempos, como demasiado underground. Y más para ese tiempo. Entonces, nosotros empezamos así, que hicimos como dos dicos, como tres dicos juntos. Y ya después, cuando ya yo me metí en la iglesia de lleno, ¿verdad? Que me convertí. Yo le dije, pero tenemos que seguir grabando y eso, ¿sí o cuánto? Cuando el pastor me llamó, que me profetiza, que me habla de la música, ¿verdad? Lo llama él por otro lado. Pero yo no me di cuenta de nada. Yo estoy así. Cuando me lo pone al lado, que me habla de él, que yo abro los ojos, veo que es Séptimo. Yo digo, pero ya esto es un grupo. Un grupo. Estamos aquí. Exacto. Yo lo vi como bien de Dios. Y ya de ahí para allá fue historia. Comenzamos a grabar varios temas. Y ahí es que hicimos la producción antes del juicio, que la gente le ministró mucho, gracias a Dios. Y de ahí la gente nos conoce así. Hasta la G7 es el chito de Sion. Ok. Ya vamos viendo, ¿verdad? Cómo es que esto surge. Cómo, en una época, no decir cómo en una época, pero cómo, algo que yo decía, que decía al inicio, es que me acuerdo de ese concierto, que ustedes decían que su música no era comercial, para nada comercial, y realmente no es una música, o sea, con colores comerciales. Porque eso es rap, tal cual. Cómo, con el paso de los tiempos, ustedes no han cambiado. Porque, o sea, hay gente que decían, bueno, yo de moto, extraño, yo esto. Y no es que ellos están mal por eso. Pero, ¿cómo tú mantienes una línea con el paso del tiempo? Sí. Yo creo que primero es por el gusto. Es decir, el gusto de la música hip hop es lo que me gusta. Y lo otro es que yo no me siento, no me siento cómodo en una base alegre, yo queriendo dar una reflexión. Pero eso soy yo, yo respeto a quien tenga otro tipo de... Y también lo otro es que en una música muy alegre, yo pudiera menguar quizá lo que yo voy a decir. Ya sea por, ya sea por el ritmo, ya sea porque, o sea, el ritmo tiene una forma que... Tú no quieres que la gente se distraje al mensaje. Ajá, exactamente. Entonces yo, cuando yo, por ejemplo, voy a predicar, o te voy a cantar algo, yo quiero ir como al grano. O sea, yo quiero ir como a decirte el asunto real. Y eso. Yo sé que estamos en un país caribeño, tú sabes, Latinoamérica, la gente le gusta la gozadera, brincadera y eso. Pero con mi estilo, yo me cuido mucho hasta de seguir las corrientes del mundo, de lo que está pegado, de lo que está haciendo aquel. Es decir, yo me cuido de muchas cosas con el ritmo que yo hago. Es decir, con el ritmo así, serio y eso. Yo me cuido hasta de mí mismo. Hasta cuando voy a escribir, cuando voy a hablar, cuando voy a expresarme. Porque la gente sabe que el hip-hop tiene algo. Y es que el hip-hop te lleva a tú tener carácter. Entonces, como yo quiero expresar algo como muy serio, muy bien. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, a veces se ve bien, por ejemplo, un video que la gente saca o algo así. Pero cuando tú vas a un barrio, por ejemplo, que tú vas a predicar o tú vas a cantar algo. Es decir, a mí no me gustaría de que veas a estos chamasquitos bailando y vuelto loco. Es decir, a mí me gusta como ellos se quedan cuando yo les estoy cantando, les estoy rapeando, porque ellos se quedan así, ¿eh? ¿Tú sabes? O sea, ellos se quedan como, oye, yo estoy oyendo toda la palabra que ese tipo está diciendo. Entonces, que es más algo como del gusto personal mío por el impacto que veo que tienen los jóvenes de esa forma. Peni. Algo que he destacado desde el principio, bueno, hasta detrás de cámara estamos hablando de eso. De cómo tú te mantienes desde allá atrás hasta el sol de hoy haciendo música. Pero es intrigante cómo tú te mantienes, Peni, haciendo música. Porque sobre todo, vamos a decir, del 2015 para atrás, aunque no sabemos en tu caso todavía el día de hoy que vamos a hablar de eso también. Pero del 2015 para atrás la música nos dejaba cuarto. Cómo Peni y séptimo ejército de Sion se mantenía haciendo música. Porque había que pagar productores, hasta invitaban de que puse y no habría que pagar pasaje para llegar allá. La sorprenda. Cómo se han mantenido todo este tiempo ejército de Sion. Bueno, yo creo que podemos decir que por la gracia del Señor. Podemos decir que por la gracia. ¿Tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo familia, ¿verdad? Yo trabajo. Yo trabajo así como cualquier otra persona. Yo no me dedico 100% a la música. La música actualmente, tú sabes, está motivando a muchas personas. Pero la está motivando por lo monetario. Porque la música está dejando mucho dinero. O sea, la música está dejando mucho dinero. Entonces, ahora mismo, cualquier persona, por ejemplo, se sorprende que me invita a la iglesia. Pero tú sabes que cuando a ti te mandan los mensajes de que te invitan a un sitio, te dicen, hermano, ¿en cuánto usted está? Ya la gente te lo dice claro. Antes eso era un problema, pero ahora la gente te explica claramente. ¿Cuánto hay que darte para esto? La gente se sorprende cuando yo le digo, nada, mi hermano, yo voy donde te diga. Entonces, la gente como que no lo cree. Dice, pero es que no es posible. Y eso. Lo que pasa es que nunca el dinero fue mi motivación en esto. Yo no estoy en desacuerdo con que la música le deje dinero a la gente. Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que está motivando a la ola de personas que quizá no están bien fundamentados en la fe. Te lo pongo fácil. Por ejemplo, la música deja de dar dinero hoy. Ya sea porque hay una resolución, porque hay un problema, un lío. Porque YouTube diga, esto va a ser así, así. Porque, por ejemplo, la distribuidora y la música cristiana no deja cobalto. Tuve el descarriado. Aquí como que... Tuve la gente diciendo de que, bueno, preferí hacer esto, qué sé yo. Porque eso se ve, eso se nota. Eso es algo que no hay que irse muy lejos para eso. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco digo que a muchas personas lo tienen atado el éxito. Porque yo sé que dentro del montón de gente, yo sé que hay gente que Dios lo llamó. Y tendrán que dar cuenta. Y también yo sé que hay gente que sí sabe de lo que yo estoy hablando. Porque a veces la gente me vincula como a problemas con otros por el asunto de la música y lo monetario. Es decir, yo nunca he estado en contra de que dé una ofrenda. Yo nunca he estado en contra de que la música deje dinero. Lo que pasa es que hay personas que malinterpretan el mensaje que yo le estoy dando. Es decir, si tú estás atrás de los cuartos y tú me escuchas a mí, tú te vas a sentir mal. Pero si tú no te vas a traer los cuartos y te ha ido bien y Dios te ha ayudado, ¿tú te vas a sentir bien conmigo? Porque tú vas a decir, es verdad lo que él está diciendo. Esto del dinero puede dañar a cualquier gente. Es real. Entonces, yo digo, tú no puedes incomodarte con un mensaje muy serio. Porque ahora creen que un mensaje muy serio que ofende a todo el mundo es que uno está mal. Y ahora el que da el mensaje serio está mal. Esto es increíble. El mundo ha cambiado mucho en ese sentido. Entonces, ahora tú tienes que hacer la cosa como más suave para todo el mundo. Tú no puedes hablar del infierno. Tú no puedes hablar que la homosexualidad está mal. Es decir, muchas cosas tú no puedes hablar de que porque tú ofendes a everybody. Tú ofendes de que a todo el mundo. Y no es así. Como nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros decimos, ah, pero estamos sacando muchas hojas de la Biblia. ¿Entiendes qué te digo? En cuanto a todos los temas sociales que se requieren. Entonces, la música, el señor la hizo, ¿verdad? Para glorificar su nombre y eso. Pero la música tiene su peligro. Tú sabes, una persona que no sabe lo que está haciendo. Porque cuando la gente comienza a ver 500 dólares, 1000 dólares y eso, la gente lo que va a decir es, bueno, déjame ver qué es lo que funciona. Y va a comenzar y va a escuchar ese reggaetón del mundo. Va a escuchar este tipo del mundo. Y va a decir, déjame decir algo así. Porque a él le está funcionando bien, además, el propósito no va a ser el mismo. Para lo cual Dios la diseñó. Entonces, mucha gente, que eso es algo que yo creo que la gente se habla mucho hoy. De la volatilidad de la música. Que la tecnología ha puesto la cosa muy rápido. Pero no es la tecnología que ha puesto la cosa rápido. Es el dinero. Porque si yo necesito tener muchos temas para generar un poco los hijos que me dan dinero, yo voy a hacer más pocas. Exactamente. Entonces, no es necesariamente que el público está demandando mucha música. No necesariamente. Es que para yo, como yo vivo de la música, necesito mantener mi plataforma activa para que yo recibí dinero porque vivo de eso. Exactamente. ¿Tú no sientes, Penny, que sería más fácil tu carrera si tú vivieras de la música? ¿O tú no crees que eso sea necesario para tu carrera en la música? Bueno, depende porque, por ejemplo, yo lo veo bien. Si la música se va más lejos y más lejos, no es un misterio de que va a tener ingresos. Lo que yo, a lo que yo me opongo es, por ejemplo, que si una música mía es viral mañana. Es viral, lo que sea, ¿verdad? Y a mí me invitan, por ejemplo, a la Isabelita a predicar. Es decir, yo tenga que poner algo que tenga que ver con mi éxito. Ok. Porque yo lo veo como que ya la fama o algo, lo que me hizo fue daño. Claro. Me afectó porque, déjame explicarte, porque si yo ahora pongo mi dinero en toda mi música, en mi video y eso, y, por ejemplo, me va bien y me invitan a un barrio y yo voy y predico. Entonces, cuando yo soy famoso, tengo problemas con ir a un barrio. Entonces, a mí me hizo daño la fama. ¿Entiendes? Porque a mí hay que darme 2.000 dólares para yo meterme en ese barrio. Y antes iba sin nada. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, a uno le sucede que a veces uno va a un campo, a un sitio. No voy a mencionar nombres. A gente que se ofende porque no es el campo. Entonces, uno va a un sitio y la gente, al ver a uno así, le dice, gracias, mi hermano. Y uno se va. Al yo estar acostumbrado, al yo decirte, no, si no te estoy pidiendo dinero, es que yo no estoy pidiendo dinero. Es decir, yo me voy con mi corazón tranquilo. Pero si yo soy famosísimo y una gente me dice a mí que no me va a dar nada, quizás yo no voy. ¿Tú me entiendes? Que es doble filo. Es doble filo. La gente que dice, por ejemplo, imaginemos que sea un estadio. Porque hay que ponerlo de todos los puntos de vista. Imaginemos que sea en un estadio. Sabemos que hay que alquilar el local. Por ejemplo, un lugar donde se vaya a hacer una inversión. Entonces, ahí podemos decir, verdad, se le va a dar tanto a la altita. Pero ya eso está en los manejadores, en los asuntos que... ¿Me está comprendiendo? Si el evento conlleva, creo que se va a generar dinero ahí. No, yo decir, no. Yo, porque yo soy fulano de tal, a mí que dame tanto. Ahí es donde yo choco. Porque ahí es Jesús. ¿Dónde está Jesús? En esa parte. Pero ahí entra el tema, Penny, que entonces es un tema muy importante. No estamos debiando, pero ahorita caemos para la carrera de Penny para atrás. Claro. Ahí entra el tema importante, que yo creo que es lo que está pasando hoy. Tú sabes que antes se hablaba mucho, en el tiempo de tu generación de altitas, de que nosotros somos un miniterio. Siempre miniterio, miniterio, miniterio. Pero ahora ya no se habla de eso. Los miniterios desaparecieron. Ahora todos somos carreras. Ahora hay unas expresiones muy bonitas que he escuchado yo por ahí. Yo soy cristiano y en mi arte yo hablo de lo que vivo. Bacanísimo eso. Pero eso no es un miniterio. Entonces, yo creo que hay que dividir entre los raperos, o tú eres rapero o artista, vamos a decir, o tú eres arte o miniterio. O miniterio, claro. ¿En cuál de las dos tú te encasillas? O arte o miniterio. Eso es real. Ahora mismo yo creo que para una persona con la mente, quizás como yo la tengo, quizás yo estoy muy atrasado para mucha gente, porque esto está muy adelantado, ¿tú entiendes? Y quizás yo, por ejemplo, con otra posición, lo que le haría es un daño a ya toda esta mercadería, a todo este asunto. Le haría un daño, porque si yo soy el más famoso ahora mismo, yo no te voy a pedir nada para yo ir a un sitio. Entonces, yo le voy a dañar a todo el que está pegado, porque la gente va a decir, si él está pegado y no está cobrando nada, yo lo voy a usar él, ¿entiendes? Quiere decir que ahora mismo yo estoy parado en un problema. Penny, pues tú no crees que tal vez eso te esté pasando porque tú no te has pegado, que tú piensas de esa manera, o tú crees que si llega un momento en el que tú te pegas, tú seguirías pensando así, porque también lo que pasa es que el día que tú hagas un tema que te pegue, entonces te van a empezar a invitar a todos los sitios y tú no le puedes decir que se pegue a otro ya así. Entonces, ya ahí tú vas a tener que dejar el trabajo, porque eso es lo que pasa. Tú vienes, te pegas, ya hay actividad en todos los lados, pero tú no puedes cumplir con toda esta gente porque tú viniste de la Romana a las 12 de la noche, llegaste aquí a las 2, tú estás batido para salir mañana de que a las 6 a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a pensar? Yo quiero seguir haciendo el trabajo, pero yo, ¿con qué? Entonces, ¿por qué no puedo ir al trabajo? Porque llegué cansado. Ahí te veo obligado a dejar el trabajo, pero que los 500 pesos que están dando no dan. ¿Cuántos hijos tú tienes, Peri? Dos hijos. Tú tienes dos hijos, Peri. Entonces, compraré los pesos cuchillos. La macaca. Tú crees, porque hay que verlo también de desaposición. Cuando tú te ves la obligación de que por el ritmo que lleva tu carrera, hay que dejar trabajo. O sea, a menos que tú no tengas un trabajo que tenga empleado y que él pueda correr solo. Y tú tienes que dejar eso. Y nosotros como cristianos, yo pienso que ahí es que hemos fallado. Que la iglesia no honra a los ministros ni a los que sirven. La iglesia no está honrando. Tú no crees que tú cambiaras de opinión y dijeras, como dijo un freestyle, un artista en estos días, que yo no cobro por predicar, pero mis hijos tienen que comer al cheque por el otro sello. Sí, yo entiendo. Yo sé que esto está lleno de charlatanes, realmente. Yo sé lo que te digo. Mira, si tú estás aquí en el camino del evangelio, tú sabes que Dios suple. Pílalo. Dios tiene muchas formas de bendecirte. Es decir, yo no he pasado hambre. Y yo no vivo de la música. Nunca he vivido de la música. Entonces, Dios tiene gente que te ofrenda. Es decir, eso aparece. Gente que te ofrenda realmente. Son tantas cosas que pueden ser bendiciones. Porque así como yo tengo un hogar, ¿verdad? Que yo llegué a tener el hogar. Así me imito todas las demás cosas. Dios la suple. Es decir, si nunca me ha faltado nada. Yo lo que creo, por ejemplo, que si... Nosotros pensando de que no, pues si fuera famoso, porque eso mucha gente lo piensa eso. No, porque si fuera famoso la cosa fuera diferente. En un sentido fuera diferente. Pero en el sentido de la organización. Porque si yo estoy pegado, por ejemplo, y yo tengo que estar en tres sitios un día, ¿verdad? Yo lo que tengo que tener un equilibrio, una organización, porque recuérdate que también este es el templo del Espíritu Santo, mi cuerpo. Es decir, yo voy a descansar mañana. Es decir, es un equilibrio que tú tienes que buscar. Tú no tienes que estar en todos lados. Hay gente que se va a incomodar por tú decirle, no, yo no puedo ir para allá. O tú puedes estar agotado. O la garganta puede estar mala. Es decir, hay factores en los que tú no vas a agradar a todo el mundo con el asunto de la asistencia. Pero en el momento de la asistencia, de ir a un sitio, la responsabilidad del que va a bendecir es de otra persona, no de yo ponerle número al cheque. ¿Comprende qué te quiero decir? Porque Dios no pensó en cobrarme cuando Dios me salvó. Dios no pensó en que va... Yo no puedo ir a una iglesita, que quizás tiene muchísimos problemitas llenas de pobres, a decirle que demen dos mil dólares. Porque hay cosas que son exageración. Solamente de que yo sea la persona del momento. ¿Tú me entiendes? Pero ya el asunto de una agenda, ya eso lo manejas tú. Tú no te puedes explotar. Ahora mismo hay gente que se atreve a ir a tocar de domingo a domingo, porque se está dando mucho cuarto. ¿Tú me entiendes? Estamos en diciembre ahora. Exactamente. Pero eso no es así. Tu cuerpo, tú tienes que manejar tu cuerpo, tú tienes que cuidar tu cuerpo para Dios. Podemos decir que es un asunto de convicción. Claro. Es decir, depende de cómo sea tu convicción, cuando la fama llegue, si es que tiene que llegar, porque no todo el mundo fue destinado a ser famoso. Exacto. Si es que tiene que llegar, depende de la convicción que tú tengas. Entonces, de esa manera, tú te vas a manejar. Claro. Y otra cosa es también, que recuérdate, que nosotros ya para el 2011, 2012 y eso, nosotros teníamos un buen nivel de sonido, aunque no estaban las redes, no estaban los asuntos así, pero nosotros estábamos prácticamente bien posicionados a nivel de rap. Y nosotros se nos hizo oferta. A nosotros nos ha hecho oferta para dólares. A nosotros nos ha hecho oferta gente del medio. ¿Tú me entiendes? Pero el tiempo nos ha dado la razón por muchísimas cosas. ¿Tú entiendes? Dios nos ha librado a nosotros de no firmar el papel, el agente y eso. Porque yo creo que la tranquilidad, yo creo que es superior a cualquier cosa que se pueda dar aquí en este mundo. Excelente. Siguiendo esa misma línea ahí, pero podemos decir, y si vamos a analizar tu discografía, tú no haces música para la iglesia. Entonces, eso es otro punto. Es interesante, sobre todo hablando en el aspecto de la comercialización. Es decir, es más fácil tú comercializar tu música dentro de la iglesia porque tú vas a tener un público que te va a consumir fielmente a ese contenido que tú haces. Pero tu contenido, de manera general, es social, es evangelístico. entonces un contenido así es un contenido que tú no vas a tener necesariamente un público constante que no va a escuchar. Porque, por ejemplo, imagínate que yo no sea cristiano y yo te escuché hoy, recibí a Cristo también esa música. Ya yo no la necesito porque ya el objetivo de la música se logró en mí. Entonces, ya yo tengo que pasar a otra música. No es que no te voy a escuchar, pero para el objetivo que tiene la música, no va a ser un público necesariamente constante, a menos que a ti te guste ese tipo de músicos del ground y eso que tú haces. Entonces, por eso también, yo creo que la manera de verlo a nivel de comercialización también es un poco diferente. ¿Por qué Penny no, y junto a Ejército de Sion, no dice, vamos a hacer un albumcito para la iglesia? Hace musiquita de Brincalón, como dicen por ahí, en un temita que está famoso con las cancioncitas de cumpleaños. Ay, Dios mío. Qué lindo, muchacho. No, realmente, realmente yo, yo lo veo como muy necesario eso. Yo lo veo como, bueno, imagínate, como te dije al principio, como tener otro propósito. Porque, por ejemplo, yo tengo canciones que son hechas para el creyente sobre historias, sobre cosas que han sucedido, pero como para que el creyente como que se afirme más. A mí no me interesa como que una gente esté muy ida. A mí me interesa siempre como que la gente esté pisando la realidad. A veces yo toco temas de la iglesia, que hay personas que me han criticado y me lo han criticado también de frente. Tú sabes, no, tú estás diciendo cosas de la iglesia muy fuertes y eso. No, yo estoy diciéndole a la gente la realidad para que la gente no venga a dormir de aquí. Cuando le pase algo, dije, no, que un pastor me engañó, que un líder me engañó, que a mí me pasó esto. No, mi hermano, usted está con seres humanos, o sea, que muchos tienen un serio problema, otros se están arreglando, otros son mejorcitos y aquí puede pasar cualquier cosa. La iglesia es un hospital. Exacto. Entonces, a veces hay gente que lo ve como muy grande eso. Y no, no, no. A mí lo que sí no me interesa es que una persona que me escucha a mí te he dormido. No, no, usted tiene que saber la realidad de cómo es este mundo. Porque por eso hay gente que por cualquier ofensita, cualquier ofensa ya están de que en el mundo, de que ya no puedan volver a las iglesias, ya no están enemigos de todos los hermanos, tú ves. Entonces, como ser un pañito tibio, esas cancioncitas y así no son para mí, ni siquiera me gustan los sonidos ni nada de eso. Yo lo digo, a veces hay gente como que, te digo que se malinterpreta mucho, porque lo que estoy diciendo es real. Y las personas que me rodean y todo el que me conoce saben que en verdad es real. Por ejemplo, yo voy a la iglesia, al culto, y yo te canto el coro, yo te canto esos coros, la alabanza, todo eso. Yo escucho mucha balada, oye, que parece contradictorio, yo escucho mucha balada. También escucho muchas canciones viejas de antes y todo eso, porque yo crecí escuchando eso en mi casa. Entonces, es cuando yo voy a expresar algo que no me interesa de que ponerte a brincar o a dar vueltas, tú sabes, sino como, escúchame, yo te estoy diciendo esto, pero es para tu bien. ¿Entiendes? Dentro de esas ofertas que tú mencionaste anteriormente, que le hicieron en su tiempo, nunca hubo ni de parte tuya, vamos a decir que tú tengas tu mentalidad, pero lo difícil de tener un dúo es que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no. ¿No había cosas esas que Séptimo te decía a ti, que tú estás con demasiado agrio, vamos a entrar en la vaina, no te pasó y cómo lo manejaron porque todavía se mantienen en la misma línea. Exacto. No, yo creo que Séptimo tiene una forma de pensar casi idéntica a la mía, porque nosotros nunca chocamos ni siquiera con decisiones, con decisiones de nosotros, incluso hasta lo personal y eso. Nosotros sí como personas y individuales nos amonestamos, de diferentes cosas porque, por ejemplo, a mí me invitaban mucho a featuring y a él no le invitaban tanto a featuring quizás porque estos países de esta forma de rapear les gusta más la cosa acercada como que el lápiz, les gusta más como el asunto así. Séptimo era rockero, tú sabes, escuchaba rock, séptimo, y quizás en ese tiempo porque ahora hay más gente que le gusta la forma como él rapeaba antes. Pero en ese momento escuché a ese tipo así, tú sabes, la gente decía, pero Dios mío, pero y esto, y eso. Esta volta tumba. Exacto, entonces yo siempre lo mantenía, le decía, me invitaste a gente a cantar un tema, que tú crees y eso, y él siempre me daba el visto de él, tú sabes, ah no, sí, esa gente está bien y eso. Pues nosotros siempre no hemos cuidado mucho, pero no hemos cuidado mucho no porque que digan la demás gente, sino en lo personal de nosotros. la vida de de ustedes, tú entiendes que es así como tu música o tu vida es diferente. Es decir, tú eres un tipo más alegre, más dinámico, más activo, o tú, usted considera que tu personalidad va de la misma línea que tu música. Dependiendo, dependiendo del lugar y el momento, porque por ejemplo, con mis hijos yo soy, tú sabes un juguetón, tú entiendes, con mis hijos yo soy un payaso, con mis hijos. Con mi esposa también tengo otro tipo de dinámica, porque mi esposa es mi mejor amiga, tú sabes, es la persona que más me apoya, es mi fan número uno y tengo otro tipo de forma con mi esposa. Ahora, por ejemplo, ya dije que iglesia, ministerio y algo, yo vengo siendo prácticamente casi igual como en las canciones, o sea, como un poco medio bajo perfil, pero claro, yo tengo algo en la vida cotidiana, por ejemplo, que yo me río mucho también. A veces la gente me dice, loco, tú eres viejo, pero si el que te ve bien, tú no te ves tan viejo, que yo me río mucho y el proverbio lo dice, eso es una medicina, para mí, tú entiendes. El asunto mío es con el mensaje, mi hermano. O sea, como que yo trato como que del mensaje la gente diga lo que él dijo fue de verdad. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Exacto, porque no se desvía ahí. Ajá, es como que, por ejemplo, detrás de cámara no podemos estar riendo y eso, pero tú me dices que habla de Jesús y yo no me voy a estar riendo como me estaba riendo cuando hicimos un par de chistes, sino que yo voy a decir, espérate, de Jesús, tú sabes, ya ahí como que yo cambio. Así que si usted ve a Penny por ahí por la calle no se asuste que Penny es más caro. Exacto. Penny llorita, pero me subí yo en el carro de Penny, Penny y yo nos saludamos y empezamos a hablar como que nos conocíamos y nos estábamos riendo y todas las cosas. Penny, aquí hay una campaña en los cronistas del rap particular sobre que ya nosotros no estamos viendo, no sé qué tanto tú estás consumiendo el movimiento, pero no estamos viendo como antes cuando ustedes comenzaron en aquellos tiempos, no vamos a mencionar nombres, sabemos los que comenzaron a sus inicios, el inicio del movimiento cristiano, que que había, la canción era temática, el ministerio estaba muy evangelístico, o sea, había muchas historias, había muchas cosas para llegarle a los tigres de la calle, pero hasta la misma iglesia, o sea, y yo he visto que en un tiempo nos perdimos con Penny, con ejército de acción, pero cuando volví y retomé, veo que ustedes mantienen mantienen esa línea, ¿qué te parece eso? O sea, que yo entiendo que es necesario, particularmente nosotros tenemos eso, que ahora hay mucho el yoísmo, que yo soy duro, yo estoy rompiendo, pero y entonces, ¿el mensaje para cuándo? Entonces, yo no sé qué te parece, aunque no es un embocado, una cosa, pero si no, nosotros estamos trayendo esa campaña de que necesitamos la calle, necesitas esos raperos de antes, necesitas esos urbanos de antes, que ahora en la actualidad no estamos teniendo, y la gente nos ha dicho, no, pero que el arte, tú no la puedes cuartar, pero yo no estoy mandando a cuartelarte, ni que tú hagas todos los días lo mismo, porque todas tus canciones no son iguales, pero si no, que necesitamos que se lleven mal mensaje, ¿cómo tú, cómo tú ves eso? Yo creo que hay, hay un vacío en el, en el sentido de, no todos, a nivel de talento, yo creo que, que son, es poderoso, yo creo que hay un talento, puf, adelantado, adelantado, hay mucha gente que son muy buenas, en el asunto donde yo veo que hay como un vacío, es como, diría, en la madurez de la palabra, tú sabes, en la unción real, la unción real, tú sabes, como el llenarse de Dios, como, como en la identificación de que, oye, lo que yo estoy haciendo aquí es ministrando la palabra de Dios, es como, ahí donde yo creo, como que, se nota como un poco, como medio cojo, como se ve mucha gente como confundida, entonces, como si es para sorprender al mundo, o si es como para hacer algo igual que el mundo, y eso, bueno, al menos, yo eso es lo que noto, porque, por ejemplo, como me gusta mucho la música, cuando yo escucho una música, a mí me gusta, por ejemplo, que se diferencie mucho, cuando una persona cristiana que yo oigo, oye, digo, wow, tú entiendes, cuando yo veo que una persona que está llena de palabras de Dios, que está llena de, y eso, pero, por ejemplo, cuando uno canta en un sitio, que la gente le dice a uno, wow, qué diferente, si no debería ser así, debería ser que la gente diga, wow, qué bien, pero no diferente, tú entiendes, diferente porque la gente entiende, wow, una gente que usa mucho la Biblia, apareció, comprende, como si ya eso se estuviera extinguiendo, como que ya no, no, esto no está tan presente, y creo que ahí, ahí mucha gente tiene que ponerse la pila en eso, pero ya eso está, tú sabes, en cada quien, personal, a veces, no sé, ahora hay equipo de trabajo, ahora hay muchas cosas, que yo no la entiendo, tú ves, pero sé que hay cosas que afectan, ¿crees tú que la iglesia juega un rol importante en esa parte? También, porque oye, oye, que pasa también con, con la música deteriorada que hay actualmente, es algo que, que la iglesia lo pidió, y los creyentes lo pidieron, es decir, exacto, eso es como un castigo, claro, porque por ejemplo, yo no me sentaría a escuchar eso disparate que hay por ahí, realmente te lo digo, pero porque yo, yo pienso que la iglesia dejó de ser exigente, en cuanto a las palabras, entonces le trajeron cosas que es moda, por ejemplo, una canción que además tiene dos palabras, venga acá mi hermano, lleve eso de ahí, es decir, yo quiero algo que me intruya a estos niños, a estos muchachos que están subiendo, porque la calle está fuerte, en las redes están fuertes, entonces las cosas están fuertes, entonces, si usted es joven, y usted no me está intruyendo, a los muchachos de la palabra, a mí no me venga para mi púlpito, pero qué pasa, la iglesia lo que adopta es como, ay, esta persona se escucha mucho, tráelo para acá, ven, no se ni siquiera sabe, cómo lleva esa persona a la vida, cómo se porta con los padres, tú sabes cómo está, porque a veces está más mundano, que realmente, tú entiendes, porque hay algo, te voy a decir algo, en esta nueva era, hay muchos redes y cosas, es fácil que tú puedes fingir cualquier camino, es fácil, porque tú además tienes que actuar frente a la cámara, entonces el camino, tú lo actúas frente a la cámara, y eso, pero a la hora de que tú escribí, enseñar, orar, predicar, y eso, eso se nota, cuando a una gente o le falta, o le sobra, o está en eso, tú entiendes, entonces los jóvenes que absorben eso, entonces los chamaquitos que vengan a cantar, y vengan a cantar, cada vez van a estar más vacíos, está interesantísimo, eso, pero estamos en la hora, ahora, del, y que la cuarenta y duele la vaina, tú sientes, que tu música, aún sigue siendo efectiva, claro que sí, viene siendo efectiva, porque, la música que yo hago, nunca va a pasar de moda, eh, nunca va a pasar, porque, eso es rap, eso es hip hop, es decir, eso viene, blues, jazz, eh, gospel, eso viene, protesta, eh, 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 muchos conceptos, teatro, eh, películas, es decir, esto nunca va a pasar, lo que sí van a venir es nuevas modas, van a venir nuevas formas de hacer las cosas, de hacer muchas cosas, es decir, antes no se escuchaba reggaetón, antes no se cantaba reggaetón en la iglesia, ya se canta reggaetón, ya se usa reggaetón, tú sabes, eh, de lo que estoy explicando es cómo lo usan, y el, y el contenido, y lo que traiga quien lo usa, tú me entiendes, porque imagínate, eso que tú me estás diciendo, eh, yo voy a venir con un asunto sin sentido, y lo que, yo me voy a ridiculizar en ante la gente, yo siendo cristiano. Te lo digo, porque hay muchos artistas que hacían música, rap, más, con más contenido y más letra, pero han dicho, bueno, lo que está pasando es, que ya los jóvenes, ya no están escuchando la música en el grado, ya los jóvenes, los que están escuchando dembow, ya los jóvenes, los que están escuchando reggaetón, entonces vamos a hacerles reggaetón, porque tenemos que buscar estrategias, de cómo llegarles, y por eso han cambiado su esencia, porque estaban, entendían, que no era efectivo, entonces, por eso te pregunto, porque decimos, tal vez Penny siga en el underground, pero es porque sigue siendo efectivo su mensaje. Claro, porque yo lo que, lo que te estoy diciendo es, por el tipo de público, porque por ejemplo, el tipo de público que escucha mi música, la mayoría no es cristiana, es gente que le gusta el hip hop, como yo lo hago, pero, es decir, yo no tengo que obligatoriamente albarcar la masa, es decir, yo no tengo que irme haciendo, lo que todo el mundo hace, por ejemplo, el asunto está, en cuando tú cambias tu esencia, por ejemplo, mira, mira que yo pienso, por ejemplo, cuando tú cambias tu esencia, ya, eso significa mucho, como persona, entonces, ya hay, ya hay, yo te tengo como sospechoso, porque por ejemplo, tú puedes estar haciendo mucho intento de pegar, y esos intentos de pegar pueden ser peligrosos, porque a veces nosotros lo que lo disfrazamos, es decir, no, para llegarle a la gente, es decir, no, pero, tú agarras un micrófono, y tú sales de afuera a predicar con un micrófono, tú le puedes llegar a la gente, y tú lo estás haciendo sin música, sin nada, ¿tú entiendes? Es decir, hay muchas formas, es decir, hay gente que haciendo pantomima le llega a la gente, ¿tú me entiendes? Entonces, el asunto de abarcar más depende, porque yo no te voy, no te voy a cuestionar tu visión, porque hay gente que son muy buenas, y también con mucho talento, tú puedes atraer a la gente, tú sabes. Y puede llegar a otro público. Exacto. Pero yo, a lo que yo me refiero es a lo de Dios, tú no puedes menguar a lo de Dios, porque hay gente que cree que, que uno está en contra de cómo lo está haciendo, no, es la sustancia, porque si tú vas colando el evangelio, y abajo ya no queda nada, es decir, para mí, tu estrategia no sirve, porque si tú tienes todo el talento del mundo, para tú hacer lo que está pegado ahora mismo, y tú estás metiendo mano con lo que está pegado ahora mismo, ¿verdad? Pero tú tienes muchas palabras, y mucho de Dios, y tú estás metido con Dios, yo te lo aplaudo, tú me entiendes, porque cuando tú, tú vas a impactar a la gente, pero también, tú sabes, el que le va a llegar a la gente es Cristo, tú me entiendes, pero si tú estás vacío, igual que una gente de fuera, y tú, eso me lo estás trayendo para acá adentro, y lo que estás confundiendo a todo el mundo, yo no te puedo aplaudir eso. Y, y, y si tú supieras que estoy de acuerdo con esa parte que tú dices ahí, que nosotros deberíamos ser más exigentes. Exacto. Nosotros como consumidores, hemos dejado de ser exigentes, porque no hemos entrado en la ola de, de la brincadera, y de la celebradera, y no hemos olvidado que lo de nosotros es más mensaje, y otra cosa, y, otra cosa, yo pienso que, por querer, llegarle a la generación nueva, abandonamos un nicho viejo, y por eso necesitamos ejércitos de Sion, y gente así, porque todavía siguen quedando gente que le gusta el underground. hasta de la generación nueva, de esta generación nueva. Sí, claro. Pero la mayoría, tú dices, sí, que lo que se está oyendo es dembow, que lo que se está oyendo es reggaetón, pero si todos decimos, vamos a hacer dembow y hacer reggaetón, porque hay que evolucionar, y esa gente que no ha querido evolucionar, que lo que le gusta es su round, ¿qué le dejamos a esa gente? ¿Con qué mensaje le llegamos? Que siempre va a haber un nicho que le guste en todos los géneros, y es importante que haya de todo. O sea, si no hay, y que sobre todo, como él dice, que el mensaje se mantenga, porque una cosa importante es que el mensaje se mantenga, sin importar el nicho que temo, el mensaje, que el mensaje se mantenga, que es algo muy importante. Hablando de esto, algo que yo quiero mencionar, preguntarte sobre tu carrera, que hablamos ahorita, la gente de tu generación tiene un problema en la actualidad, que uno anda buscando su música, vieja, y quizás está de la actualidad, pero sobre todo la de antes, y uno no la encuentra. Y yo veo que si yo voy a las plataformas digitales, yo encuentro toda tu discografía, si no me equivoco, tan ahí. Exacto. Y hay gente todavía que no han podido recuperar sus canciones, o que están en otros canales, pero nosotros revisamos, y vemos que tú tienes todo ahí. ¿Cómo tú lograste eso? Porque hay gente de esa época que todavía no lo encontramos en ningún lado. Se borrar los productores, borrándico duro, máster y cosas. Sí, lo que sucede conmigo es que, primero, como te decía fuera de cámara, un joven amigo mío, Lowell, un hermano mío que fue el que más me ayudó, en el sentido de la web, de lo digital y eso, él había hecho el fanpage de Facebook en aquel tiempo, y prácticamente le llegaban todos los mensajes, y eso, que él me dijo, mira, tienes que hacerte un Facebook, para que tú puedas responderle a la gente, y eso, después él hizo YouTube, primeramente él hizo un YouTube de él personal, que él subía las canciones ahí, después te expliqué, varios muchachos tenían el YouTube, que subían las canciones mías, yo no aparecía por mi canal, después con el tiempo una joven hizo mi canal, y me afectó eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando ya yo conozco lo que es las plataformas digitales, entonces, hay que yo me organizo, por el asunto de que vi que otra persona subió cosas mías, contenido mío y eso, creo que fue a iTunes, a varias plataformas, entonces yo dije, déjame ponerme este asunto, porque ya hay una gente que se está yendo al play, tú sabes, es un asunto que es mío, y yo he gastado mucho dinero en todos mis asuntos, entonces, ya cuando yo me organizo, que comienzo a subir mis asuntos y eso, como yo tengo, yo soy de las personas que yo guardaba los discos duros, de todos mis asuntos, yo soy muy organizado en eso, yo comienzo a subir todo lo que yo tengo de día ya, porque lo tenía todo ahí, yo dije, déjame yo subir todo, para que no venga una gente a subir algo que, que me costó mucho a mí con el tiempo, entonces por eso que tú ves, que cuando tú entras a un asunto mío, tú ves todo el asunto ahí desde allá atrás, todos los filtros y todo el asunto. ¡Ah, un del 2011! Exacto. Y yo me quedé, pero espera, te dije, por ahí, yo entré, dije, para ver, yo seguro aparece algo de estos días, pero bueno, yo no voy atrás, digo, yo en la mano todavía hay altitas que no tienen, que no tienen eso. Bueno, el mismo redimido, hace como dos años, comenzó a subir canciones de las de allá atrás, porque él no tenía todas sus canciones todavía arriba, en el Spotify, lo anunció, señores, ya tengo algún tal, sí, de arriba, y hay muchos artistas que tal vez no tenían esa habilidad que tú tenías, y esa organización de que yo voy a tener todo lo mío médico duro, y mis cosas, que nadie toma batería, que fulano tiene su computadora, yo lo tengo yo. Mucha gente se quedó sin su música, y otros están monetizando al sol de hoy, la música de ellos. Eso es muy interesante, y te felicitamos por eso, porque uno como público, no le gusta estar, yendo a YouTube, escuchando, una aquí, otra allá, otra gente, es un líder, a veces no suena ni con calidad, exacto, es lo mismo. Entonces, uno que quiere detenerse, escuchar la música, y tú vas, entre ejército de Sion, en Spotify, y la gente que consume un Spotify, si no vaya a YouTube, y usted va a encontrar absolutamente todo ahí. Claro, para que tú sepas, ellos hay muchos canales, que tienen la música mía, porque yo no decidí tumbársela en YouTube, porque tú sabes que ya YouTube, ya YouTube sabe, que el artista soy yo, entonces ya todos esos asuntos se han arreglado, pero yo no decidí tumbársela, porque yo solamente lo que, lo que estaba tratando, era de que las personas no, comenzaran a ganar dinero, con la música mía. Pero, había gente que sí, pero después la gente la desmotizó, desmonetizó, desmonetizó, y ahí la cosa quedó bien, yo dije, no, todo el mundo puede tener el contenido, en verdad lo puede subir, el asunto es, tú ven y tú sabes como, a lucrarse, a lucrarse, y decir como que si fuera yo. Exactamente. Feli, solo Cristo, una frase que mencionaban ustedes en muchísimas canciones, solo Cristo era una frase, ustedes tenían una disquera, ¿qué es solo Cristo? Sí, solo Cristo es un ministerio de jóvenes, de evangelismo, obras sociales y eso, que con el tiempo, hay jóvenes que se fueron para afuera, muchos se casaron y eso, pero solo Cristo sigue estando ahí, parte de, de rapero que ustedes han escuchado, tú sabes, eran de nosotros, del grupo y eso, y solo Cristo, que se quedó prácticamente como una familia, realmente, entonces se fue a lo que, de lo congregacional, a prácticamente una familia. Pero ustedes comenzaron como en la iglesia, o somos un grupo de raperos, y nos unimos para trabajar esta... Empezamos en la iglesia, sí, rapero y no rapero, porque hacían también pantomima, hacían teatro, se evangelizaba, nosotros empezamos así. ¿Y qué pasa con solo Cristo al sol de hoy? ¿Siguen trabajando? Sí, solo Cristo se detuvo, solamente fue en los tiempos de la pandemia. Ok. Porque tú sabes que había que salir y eso, y ahí se detuvo y eso, pero solo Cristo sigue ahí. Real.7 era parte de ese mismo movimiento. No, Real.7 fue un grupo de hip-hop cristiano, que formamos, ¿verdad? Para tirar una producción, pero no que tenía que ver nada con solo Cristo, ni nada de eso. Ok. Estaba eso, que sigue de solo Cristo. Séptimo. Sí, Lara, Street Prophet, Rumika R.E.K. Exacto. Mis hermanos Lara y... y Rubén. Listo. Penny, ¿cómo entiendes tú que nosotros, pensando en nosotros, no lo que estamos aquí, sino todo aquel que hace música, hace arte, o lo que sea, puede enfocar su don o talento, no importa en qué área sea, en lo que Dios quiere que ellos hagan en su vida. Sí. Yo creo que, primero, las personas lo que deben saber es algo que les guste, porque la otra parte que la gente no no entiende de la gente que está al frente de una cámara y eso, son las situaciones que pasan y eso. Entonces, por eso, al principio, hablaba ahorita del propósito, entender el propósito, tú sabes, porque cuando tú empiezas aquí en algo, vienen problemas, situaciones familiares, la familia no está de acuerdo, gente de la iglesia, suceden muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a ti te gusta, tú entiendes el propósito, conoces la palabra de Dios, tú comienzas a conocer más a Dios en base a lo que tú estás construyendo. ¿Ves? Porque tú estás solo, tú estás orando por eso, tú estás trabajando para eso, a ti no te importa lo que el otro vaya a decir. Y tú sabes que después, cuando eso explote, la gente te va a apoyar, porque eso siempre pasa. Al principio, nadie entiende este proyecto, nadie quiere este proyecto, y cuando vienes a ver, el proyecto funcionó y ya todo el mundo te apoya. Es decir, la gente lo que debe de aprender es eso, pasar los procesos detrás de la cámara en los asuntos que les gustan. Yo creo que ya cuando tú mezclas eso con la Biblia, ya el conocimiento de Dios, tú tienes para dar. Tú tienes ya para tú darle a lo demás. ¿Qué raperos o qué generación de artista tú entiendes que bíblicamente tenía más sustancia? La generación 2000, 2015 o 2015 al sol de hoy. No te sé decir, no te sé explicar bien sobre generación, porque yo, hay como muy pocos jóvenes a los que yo como que le he dado seguimiento. Ok. como que yo no vivo, no te sé como de sí, como de todos los jóvenes que están en el medio y eso, porque como que no abrigo como con la música, sí. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal, porque casi todo lo que te voy a responder es como mi criterio, tú sabes. A mí me gustó una época, yo creo que, pero yo creo que es más del 2015, 15 para atrás, yo te estoy diciendo quizá antes del 2004 o por ahí, que era un grupo que se llamaba Element of God, Element of God de Puerto Rico y 13. Es decir, a mí en lo personal, esa gente era mi frustración esa gente, de escucharlo, porque me gustaban cosas que decían, sus palabras y eso, cuando ministraban en vivo. Exacto. Yo creo que yo me quedé como ahí, prácticamente. Hay raperos que sí que me gustan, que son muy buenos. Por ejemplo, hay raperos que han dejado de cantar. Por ejemplo, uno se llama Villega. Villega, para mí. Es decir, es un gusto muy personal mío eso. Claro. Eso cuando estaba, eso creo que también. ¿Quién más? Son cosas, gente que te puedo decir así de manera aislada. Claro, séptimo, RT, si hay gente que sí, que creo. Yo te lo digo, para no quitar el mérito, quizá lo que están, como que no sé cómo explicar mucho. ¿Qué pasó con RT, Penny? Está apartado, está apartado. Ok. No, señores, de verdad que, Penny, un honor para nosotros tenerte por aquí compartiendo estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a usted. Hablando de tu carrera, hablando de muchas cosas que están pasando en el género. De verdad que nos sentimos muy agradecidos de que tú haces traer nuestra invitación. Dios te bendiga muchísimo. Dios siga bendiciendo tus proyectos. Dios siga bendiciendo lo que tú haces. Y gracias por ser parte de esta entrevista. Y nos suelta tus redes sociales ahí mismo para que la gente te siga. Ejército de Sion RD, Ejército de Sion. En todos lados. En todos lados. Ejército de Sion. Bueno, solamente el Facebook personal, yo creo que dice Penny Atalaya, pero después todo dice Ejército de Sion, sí. Así que ya usted sabe. Penny, ¿viene música nueva por ahí? Sí, viene música nueva, viene proyecto nuevo también. Tengo dos videos que estoy a punto de sacarlos. Y viene un proyecto muy bueno con personas conocidas que ustedes conocen. Ah, yo escuché por ahí un sonidito bueno. Exacto. Hay un proyecto bien grande, bien bonito que viene con un concepto muy duro. Claro, lo mismo que tiene que ver con el rap y eso, pero un concepto muy bueno. para los jóvenes, para evangelizar, para la sociedad, asunto de adoración a Dios y con personas muy creativas, eso es muy bueno que ustedes lo conocen. Ah, pues no, ya ustedes saben, estemos atentos ahí, ya ustedes saben, Ejército de Sion, si usted no lo había escuchado y es primera vez, vaya, escúchelo, si usted quiere ese rap con ciencia, póngase para eso. Así que hasta aquí fueron los cronistas del rap.